Y regresamos una vez más a Marroquinería Jorge, porque las clases están por comenzar. Por ello, vamos a invitarlos a conocer las fantásticas mochilas Gremond, reforzadas, con variados colores y modelos, ideales para los niños en edad escolar. Marroquinería Jorge, en su única dirección, 8 entre 45 y 46. Marroquinería Jorge, en su única dirección, 8 entre 45 y 46. Marroquinería Jorge, en su única dirección, 8 entre 45 y 46.